Amarrame Ay, dije que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahógame Amarrame Cúrame y aférmame poco a poco Cúrame, transfórmame en un loco poco a poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Llámame pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame Amarrame Cúrame Cúrame Y aférmame poco a poco Cúrame Amarrame Transformame en un loco poco a poco Amarrame Cúrame Cúrame Y aférmame Y aférmame poco a poco poco a poco Cúrame 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 Y aférmame en un loco poco a poco Amarrame Amarrame